Vámonos a nuestra sección de repostería. ¿Qué le parece? Ya está lista y preparada nuestra chef Irma Casillas. Irma Casillas, ya está lista. Vámonos hasta sus instalaciones. Adelante con ella. Cocina. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a preparar un flan napolitano. La receta de hoy es esa y bueno, ya solamente son cinco ingredientes. Ahorita les voy a decir que vamos a necesitar para que estén al pendiente y los alisten. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para el flan napolitano que tenemos el día de hoy? Vamos a necesitar media taza de azúcar. El azúcar tiene que ser estándar o refinada, cualquiera de las dos. ¿Para qué va a ser el azúcar? Ojo, es para el caramelo, ¿sale? El azúcar la vamos a convertir en este caramelo en el molde. En el molde va a ser sin nada, solamente el puro azúcar en fuego bajo y se va a convertir en el caramelo. Esta azúcar es para el caramelo, ¿va? Entonces, ¿para el flan qué ocupamos? Vamos a necesitar cuatro huevos, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, 190 gramos de queso crema y una cucharadita de vainilla. Es todo lo que necesitamos para hacer el flan napolitano. Bueno, ya que tenemos listos nuestros ingredientes, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al fuego a poner el caramelo, el azúcar vamos a agregarla al molde. El molde no debe de tener nada, ni agua, ni harina, nada, ¿sí? ¿Qué le van a hacer? Solamente agregar el azúcar y lo vamos a poner al fuego bajo para que se caramelice, para que se disuelva el azúcar. Ya que está disuelta, así les debe de quedar, ¿sale? Tengan mucho cuidado porque sí se les puede pasar. Entonces, bueno, ya que hicieron su caramelo hay que dejarlo enfriar para poder aquí, vamos a verter el flan para ponerlo a baño maría. ¿Qué vamos a hacer? En nuestra licuadora, bueno, este es nuestro azúcar, lo voy a hacer un ladito. En nuestra licuadora, igual, lo mismo, siempre recomiendo que hay que poner los líquidos primero. Vamos a agregar nuestros huevos primero. Vamos a agregar nuestro, nuestra leche condensada. Enseguida ponemos nuestra leche evaporada. Agregamos nuestro queso. Y la vainilla. Sería todo lo que necesitamos, ¿sale? Lo vamos a llevar a licuar para poder hacerlo. Bueno, ya es nuestro flan, ya está listo, ya lo licuamos. Recuerden que es solamente agregar todos los ingredientes. Lo vamos a licuar y lo vamos a verter a nuestro molde que ya estaba con nuestro caramelo, ¿sale? Entonces, es lo único, ¿sale? Vamos a verterlo. Eso que se escucha es el caramelo. No se asusten. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Enseguida de esto, vamos a cubrirlo con papel. Este flan va a baño maría. Lo pueden hacer en el horno o lo pueden hacer en alguna, algún sartén que tengan, en la estufa que no se puede hacer, ¿sale? Entonces, aquí hay que cerrar muy bien. Vamos a picar un poquito. Y, ¿qué voy a hacer? Lo voy a meter, ya sea, al horno. Si es al horno, voy a hornearlo a 180 grados aproximadamente por una hora aproximada. Si lo voy a hacer en la estufa, lo voy a poner en su cacerola, en su sartén y lo voy a cubrir con su tapadera. También igual a baño maría, recuerden que tenemos que ponerle agua a más o menos aproximadamente a la mitad del molde y lo van a poner también en la estufa. También es más o menos como unos 45 a 50 minutos en fuego medio bajo, ¿sale? Bueno, ya para terminar, aquí tenemos el flan que hicimos el día de hoy, nuestro flan apolitano cremoso para que lo puedan hacer ustedes desde su casa. Y un punto importante, revisar el agua, que no nos falte agua a la hora que lo estemos cociendo, horneando. Recuerden que va a baño maría. Si le falta, hay que colocarle más para que no se nos vaya a pegar, ¿sale? Y pues bueno, me pueden seguir a mí en mi página de Facebook, que estoy como Dulce Barcasa de Repostería. Mi teléfono es 3317-5484-32. Y bueno, estamos estrenando canal de YouTube para que se suscriban y deseen like a nuestras recetas. Y bueno, recuerden quedarse en casa y seguir aquí en Arriba Corazones. Cocina ¡Buenísimo el flan! Un flan así rico, sabroso, licenciado Lozano, muy económico también. Y si no, pues se lo pueden encargar a Irma Casillas, sobre todo. Así es. ¿Qué le parece? A mi sobrina.